Los futbolistas analizan lo que será el partido ante la selección de Pradera y cómo llegar a afrontar este partido difícil. Enfrentarán el partido de una forma contundente y con la mentalidad de clasificarse a los departamentales. La disposición que tiene el equipo y todo el cuerpo técnico es salir a proponer y aprovechar que estamos de locales y aprovechar la casa. La meta es ganar, tener una mentalidad de que hay que sacar el equipo adelante y tenemos un compromiso con el profesor y con Tuluá es que tenemos que sacar la selección adelante. Según los jugadores, la actitud y la motivación con la que enfrentarán el partido proviene de las palabras de su profesor para que tengan excelentes resultados. La motivación es el entreno tan fuerte que hemos tenido todo este tiempo por una meta que es ganar y poder clasificar para los Juegos y esperemos que se cumpla y con toda nuestra gente poderlo lograr. Pues la motivación que nos da el profesor es que nos vean otros directivos, otras personas que nos puedan ver y sacar el potencial que tenemos. Brian Riascos y Juan Camilo Gallego tienen presente que la responsabilidad es exigente porque ellos son los representantes de Tuluá.